Puede que nunca recupere la memoria, Musa. No quiero ni pensarlo, la verdad. Bueno, deberías tener más paciencia. Todo su mundo está patas arriba. Y es verdad que la has presionado mucho. ¿Y qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Se trata de Esra, Musa. Se trata de mi Esra. Pero no. No. No puedo seguir así, no. Vale. Ya está. Sí, me rindo. No puedo continuar más así. A partir de ahora que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Me mantendré alejado. No haré nada. No forzaré las cosas. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué pasa? Te lo cuento cuando vuelva, ¿vale? Ve con cuidado, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, cariño. Buenos días. Menos mal. No ha sido un sueño. Voy a preparar el desayuno. Espera. Ozan, ¿qué haces? Ven aquí. Ven. Me llevo esto al salón. Vale. Pero creo que te falta algo. Tenías razón. Mucha razón. Ozan. Dime. He pensado una cosa. Dime. Empecemos de cero. No nos haremos daño, no discutiremos. Y esas cosas. ¿Qué te parece? Pues me parece perfecto. Vale, se acabaron las discusiones. Y las peleas. Y sobre todo los celos. A partir de ahora vamos a ser como las parejas que son normales. Como las parejas normales. Sin discutir, sin gritar. Seremos personas que hablan con calma y que se llevan súper bien. Exacto. Podemos hacerlo. Claro que podemos. Por supuesto que podemos. Voy a buscar a Atlas. Vale, vea por Atlas. Nada de peleas así que ya no vais a discutir nunca más. ¡Qué interesante! Si, si, no, podemos hacerlo. ¿Por qué no? Chica, ¿por qué no podéis pasar ni un minuto sin discutir? En fin, no creo que podáis llegar a conseguir algo así, Erra. Pues te lo creas o no, vamos a conseguirlo por fin. Ya lo verás. Estábamos tan felices esta mañana. Y no seré yo la que acabe con esta felicidad. De eso nunca. Ni hablar. Se acabaron las discusiones a partir de ahora. Seré el marido más comprensivo del mundo. De ahora en adelante no habrá peleas, gritos ni nada de eso. Bueno, si tú lo dices, ya veremos. ¿Cómo que ya veremos? ¿Qué dices? ¿Ya veremos el qué? ¿Crees que no puedo hacerlo porque sí que puedo conseguirlo? No sé, colega. Es que eso de que tú no discutas nada y que vayas a ser el más comprensivo es algo que no te pega mucho. Vale, pues ya lo verás, musa. Ya verás cómo esta vez funciona. Esta vez, si hay, si hay una pelea, digamos que la hay. Te aseguro que no seré yo el que la empiece, musa. Nunca seré yo. Ya verás. No discutiré. No quiero. Lo tengo clarísimo. Quiero la paz. Todo eso es muy bonito y muy fácil de decir, pero tú te alimentas del caos. Tus momentos más pasionales también han sido los más caóticos. En fin, no me tires de la lengua. Sí que es verdad. Pero no, se acabó. Ese periodo se ha acabado. Pero ahora solo quiero tener paz y mucha felicidad. Quiero paz, Zeyno. Solo paz. Qué alegría, ¿no? Estoy contento. Me alegro tanto de que por fin lo hayas recordado todo. Yo también, musa. Yo también. Volver a verme en los ojos de Ezra. Ya. Es maravilloso. También hemos recopilado las empresas textiles que se han incorporado más tarde a la aplicación. Jefe. ¿Qué pasa ahí, musa? Ah, son los modelos masculinos para la sesión de fotos que hicimos con Andrea. Faltaba la parte masculina. Vale, ¿y qué hace mi mujer con esos tres? ¿Qué pinta ella ahí, musa? Quería encargarse. Ahora que ha recuperado la memoria, ha vuelto a trabajar. Qué bien. Qué bien. Es fantástico. Ah, vale, ya lo pillo. Céntrate en mí, colega. ¿De qué acabamos de hablar? ¿Te acuerdas? ¿Qué has dicho? Has dicho que tú no empezarías ninguna pelea. Tú aparta. Déjame hablar. Vale. ¿Qué os parece esta combinación? Ah, Susan, llegas justo a tiempo. Estamos decidiendo la ropa de los modelos. ¿Qué te parecen? Está muy bien. Muy, pero qué muy bien. ¿Ya has terminado aquí? No, venga, vamos. No, pero tengo que reconocerlo. Ojalá hubiéramos hecho todas las sesiones siempre así. Es mucho más fácil, al menos para mí. No sé. Claro. Señora Erra, es mucho mejor que las modelos, de hecho. Ojalá saliera usted en las fotos. Gracias, pero va a ser que no. Ahora mismo te traigo otra camisa. Creo que esa no me convence. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Venga, contesta. Has dicho algo, ¿verdad? ¿Qué has dicho? ¿Os creéis que soy tonto? ¡Pues no! Coge todos esos musculitos y salid de aquí. No quiero veros cerca de mi mujer, ¿vale? Venga, fuera. Vamos, salid todos. ¡Fuera! ¡Hala! ¡Largo! ¿Por qué con modelos masculinos? ¿Para qué los necesitamos? ¿Quién los necesita? ¿Eh? ¿Por qué? O San, ¿qué estás haciendo? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo, San? ¿Qué haces? ¿Qué? Decía que qué te parece si cambiamos la camisa. ¿Puedes sujetarla? Pues lo que tú digas, cariño. Decide tú. Seguro que es lo mejor. Genial. Mañana haremos la última prueba. Por hoy ya está. Eso es. Mañana más. Sois muy guapos, por cierto. Bonita sonrisa. Muchas gracias. Vale. Las flores ya están. Ha quedado todo precioso. Venga. Ven aquí. Vamos a sentarnos antes de que llegue papá. Vamos, vamos, vamos. Ven por aquí. Tú aquí. Muy bien, cariño. Ahí está papá. Cariño. Atlas. Tengo un hambre. Aquí estamos hambrientos. Mogollón. Tenía muchas ganas de llegar. A comer. Buen provecho. Esra. ¿No le falta un poco de sal? ¿Le falta sal? Está un pelín soso. No pasa nada. Le pondremos un poco. Así. ¿Más? Un poco más. No queremos que estés soso. Un poquito más. Mira, así voy muy lento. Ya verás cómo ahora voy más rápida. ¿Le falta sal? Un poco de sal. Pues mira, no quería sal. Pues toma sal, toma sal, toma sal, toma sal. A o sal le gusta mucho la sal. ¿Te parece así bien? ¿Eh? Tú que comías en casa de tu madre y dices que estás sosa. Mira, estoy muy cansada del trabajo. Llevo horas en la cocina preparándolo. Mira los platos que he hecho. He hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete platos. Y hasta ensalada. ¿Y me dices que estás soso? No. Pues espera. Espera. No pasa nada, hijo. Tú tranquilo. No pasa nada. Todo está bien. ¿Pero qué vas a hacer? Soso, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿No has dicho que estás soso? Un poquito de la ensalada también, ¿eh? ¿Vale? Espérate. Tú no mires, hijo. Tú no mires. En lugar de darle las gracias a tu mujer, ¿tú qué haces? ¿Decir que estás soso? Pues toma soso. Suficiente. Toma un poquito más de sal, hijo. ¿Te gusta la comida salada? Dime, Oshan. Dime. Que aproveche. Disfrútalo. Esra. Esra. ¿Está un poco soso? Sí, le falta un poquitín de sal. ¿Un poquito? ¿Está un pelín soso? Toma la sal. Aún así, tiene muy buena pinta. ¿Aún así? Aún así, espero que te guste mucho. Mi querido maridito guapo. Que aproveche. Venga, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Muy bien. Bien hecho. Corre, corre, vamos. Corre, corre. Un poco más. Eso es. Mira, Esra. Mira, mira, mira. Esra, Esra. Va, va, va. Gol, 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 gol. Vamos, toma ya. Gol, muy bien, gol. Claro que sí. Han metido un gol. Bien. Grandes. Toma ya. Así se hace. Buenísimos. Son buenísimos. Qué golazo grandes. Muy bien. Oshan, qué bien que vayamos con el mismo equipo, ¿no? Súper bien. Estamos viendo un partidazo sin discutir y sin peleas. Sí, estamos muy bien. Hay que seguir así, ¿verdad? Lo estamos haciendo bien. Muy bien, muy, 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 muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Venga, a seguir. Venga, dale. Dale ya. Súper bien. Súper, súper bien. Vamos, equipo. Súper, súper bien. 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 Ayrılık var diye aşklar bitmez, bitemez. Unutmayınca anılar ölmez. Her zaman evren bu şansı vermez. Yaz bunu bir yere bu aşk bitemez. Kalırım aşk mantık intikam arasında. Atlas. Atlas. Atlas, mira por dónde vas. Por favor, hijo mío. No me hagas ir a por ti. No me hagas ir a por ti. Venga. Va a estar buenísimo. No os pongáis encima del mantel, chicas, que vamos a comer ahí. Venga, apartaos, apartaos. Venga, apartaos, apartaos. No lo piséis con los zapatos. Venga, 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 venga. Mira, 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 mira. Qué maravilla. San, ¿me puedes echar una mano con los niños, por favor? Cariño, dame las patatas. La carne va a estar buenísima. Buenísimo. Mami, tengo mucha sed. Ozan, ¿puedes darle un poco de agua? La niña tiene mucha sed. Ayúdame. Cómo huele de bien. Ya veréis, ya veréis. Va a estar de muerte. Ay. Ay. No, 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 no. No, 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 no. No podemos ser así, ¿no? Ozan. Ozan, despiértate. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Esta noche tú y yo vamos a tener una cena romántica y preciosa, ¿vale? ¿Eh? ¿Para eso me despiertas así? Pues sí, Ozan, es muy importante. Hazme caso. Tenemos que hacerlo y saldremos a cenar por ahí, ¿vale? Vale, vale, claro. Bueno, mejor mañana por la noche. De eso nada. Tiene que ser esta noche. Mañana no me vale. Vamos a salir solos a cenar y no aceptaré un no por respuesta, ¿estamos? El que no venga es un marido calzonazos. ¿Un marido calzonazos? Yo sé quién va a ser el mayor calzonazos del mundo entero. Yo también lo sé. Un momento, un momento. ¿Todo eso que decís va por mí? Puede ser. Pues dejadme que os diga que por mi parte no habrá ningún problema. Decidme dónde y allí estaré para ver el partido. Sí, señor. Por favor, pues ya está. Ahora solo falta que el jefazo no nos falle. No. Porque quedaría muy mal. ¡Claro, hombre! Es el partido del siglo. Hay que verlo. Pues claro, nada de perdérnoslo. Y punto. Ozan. ¿Eh? ¿Me has oído? ¿En qué estás pensando? ¿En dónde podemos ir a cenar? Creo que mejor voy a llamar a Pinar directamente y que ella nos encuentre un restaurante bonito para esta noche. Vale, y vamos desde la oficina. Claro, directos. Va a ser genial. Ozan, vamos. Gracias. Seino, si Leila y Metznun se hubieran juntado, ¿qué habría pasado? ¿Lo has pensado alguna vez? Pues la verdad es que no. Metznun se habría puesto a ver un partido de fútbol en el salón. Seguro que sí. No te riegas. A ver, la verdad es que pasó por mucho. Estuvo bajando por el desierto. Si al final se reúne con su amor, ¿no debería poder relajarse? Nada de eso, Seino. Ozan está demasiado relajado. Se está pasando. Y no puedo más. Pero bueno, lo voy a solucionar. Esta noche iremos de cena romántica Ozan y yo solitos. Es una gran idea. ¿Por qué leches tiene que ser todo el mismo día? Es un partido, solo un partido. Deberíamos poder verlo. No hay derecho. Tienes razón. Yo le he dicho a Seino, es que hay mucho trabajo. Tendré que quedarme hasta tarde en la oficina. Sí, yo le he dicho lo mismo, que tengo que trabajar esta noche. Pero es mentira. Qué mal. Pero... Tu situación es un poco problemática. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dices? Lo siento, pero es posible que no puedas venir al partido. Puede que no vengas, no pasa nada. Pero también puede que nos burlemos de ti. Puede que te llamemos calzonazos. Sí, exacto. Sí, exacto, exacto qué. Exacto qué. ¿Por qué no iba a ir? A ver. Bueno... No parece que vayas a poder librarte. No sé... Claro que sí. Iré a ver el partido como que me llamo Osan, y punto. Dí que sí, jefe. Esa es la actitud. Pero te recuerdo que tendrás que hablarlo con Ezra, y ya sabes que... Y además acabáis de volver. Sí. No sé si vale la pena correr ese riesgo. Eso es. No hay riesgo. No hay ningún riesgo, chicos. Os lo aseguro, no hay ningún riesgo. Iré al partido con vosotros... ¿Y también a cenar con Ezra? El tío ha descubierto el teletransporte. Vaya. ¿Y cómo vas a hacerlo? Tengo un plan. Tengo un plan. ¿Un plan? Cuéntanoslo. Claro. Señora Osan. Sí. Ha llamado un tal Salim Kaya para hablar con usted. Le he dicho que no tiene tiempo, pero él ha dicho que vendrá igualmente y ha colgado. Vale, Pinar. Sé quién es. Que le dejen pasar y avísame cuando llegue. Vale. ¿Quién es ese tal Salim Kaya? Nadie importante, Musa. Tranquilo. Te mereces un mega aplauso. Sí. Por un momento hasta yo me lo he creído. ¿Estás bien, colega? Claro que no, Musa. No me ves. No estoy nada bien, pero lo he conseguido. Sí. No me he alterado. No sé qué decir. Estoy muy orgulloso. Veremos si Erza puede aguantar también. A ver si es capaz de hacerlo tan bien como lo he hecho yo ahora. El señor Osan debe estar por aquí. Ah, señor Osan. Señor Gilme. Hola. Señor Musa, le traigo los informes para firmar. Claro, vamos. ¿Cómo está? Bien, Osan. He venido a hablar contigo. Claro, adelante. Verás, hay un hombre de negocio, Salim Kaya. Seguro que te suena. Hace no mucho adquirió una de nuestras empresas competidoras. Lo sé. Sí, lo sé. Ahora está diciendo que va a comprar Millennium Soft. No para de decírselo a todo el mundo y parece que está muy decidido. Señor, la gente puede decir lo que quiera, no pasa nada. Pero nuestra empresa no está en venta. Osan, ese hombre no es como los empresarios que conocemos. Tiene un pasado oscuro y no aceptará un no por respuesta. Entiendo. Pero no se preocupe. Luché mucho para que esta empresa llegara a ser lo que es y lucharé hasta el final. Si ese tal Salim Kaya quiere nuestra empresa, que haga su oferta y recibirá su respuesta. Confía en mí. Confío mucho en ti, pero quería avisarte. Es un hombre que es mejor no tener de enemigo. Es peligroso. Comprendo. Sé a lo que se refiere, señor Gilmi, pero... Como le he dicho, nuestra empresa no está en venta. Se lo explicaremos para que lo entienda. ¿Nos tomamos un café? Por supuesto. Señor Osan, el señor Salim está aquí. Llévalo a mi despacho. Le está esperando abajo. Eso me ha dicho. Gracias, Pinar. Vaya, vaya, vaya. Pero cómo lo han hecho. ¿Qué es esto? ¿Podemos llevarnos esto, Osan? Sí, puede comprarlo, por supuesto, señor Salim, pero... Comprarlo no es suficiente. También hay que saber cómo usarlo. Por ejemplo, ese software nos costó casi un mes instalarlo. Me caes bien. Eres un tío muy descarado. He acertado, ¿verdad? No solo me interesa tu empresa. También tú. Y voy a compraros. Tú mantendrás tu puesto. Podrás ganar el dinero que quieras. Operar. Invertir. Harás lo que quieras. Sin límite de crédito. Pero... La empresa será mía. Señor Salim, usted ha venido hasta aquí. Hasta se ha traído a dos amiguitos, pero verá... Mi empresa no está en venta. Osan, Osan... En esta vida, absolutamente todo está en venta, Osan. Pon un precio y acabemos de una vez. Me parece que no me ha entendido bien. Esta empresa es más que dinero para mí. Está bien, entiendo. Esta negociación me costará más. Pero yo soy un hombre generoso. Te daré el dinero que pidas. ¿Por qué alargarlo y perder nuestro tiempo? No me gusta... Perderlo. Osan... Lo detesto. Y me vuelvo agresivo. Irritable. No me gusta. Y te... Advierto... Que... No querrías verlo. Lo conozco muy bien. A usted y su pasado, señor Salim. Pero no se preocupe. No le haré perder el tiempo. Porque... Mi empresa no está en venta. Y... Es mi última palabra. Ahora... Como ha sabido llegar hasta aquí por su cuenta. Sabrá salir. No hará falta que lo acompañe. Que tengan un buen día. Osan. A mí nadie me dice que no. Siempre hay una primera vez, señor. Esta es la suya. Osan. ¿Todo bien? ¿Por qué tienes esa cara? Estoy bien, tranquila. Vamos. Venga. ¿Esa es su mujer? Eso es, jefe. Osan quiere comprobar que vamos en serio. ¿Cierto? Muy bien. Si es lo que quiere. Lo haremos. Aquí. Siéntese, señora. Gracias, señor. Muy amable. De nada. Hola. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Osan. Osan. Sí. Es un sitio muy bonito. Me encanta. Pero, ¿por qué no hemos ido al restaurante de siempre? Aquí no habíamos venido nunca. Ya. Quería algo diferente, cariño. Quería un cambio en nuestras vidas. Un cambio. Eso es justo lo que necesitamos ahora. Buena idea. Exacto. Esra. Eres preciosa. Ojalá pudieras verte a través de mis ojos. Ojalá. Venga, ¿por qué no pedimos ya? A ver qué tienen. Vale. Bueno, vale. Vale, ya está. Decidido. Genial. Qué buena pinta. ¿Ya lo has decidido? Sí. Yo aún no lo he mirado. No hace falta. Da igual. No hace falta. Ya sé lo que vas a pedir. No hace falta que mires. O sea, ¿no? Sí, confía en mí. Esra. Esra, cariño. Confía en mí. Confía en tu marido. Déjamelo a mí. Ya verás cómo acierto. Disculpe. Vale. Y ahora ya has llamado a la camarera. Sí, claro. A ver... Bien. Osana, acabamos de llegar. ¿Por qué no dejas de mirar el reloj? Porque el tiempo pasa volando contigo. Si pudiera, pararía el tiempo en este momento. Me quedaría aquí para siempre. Para siempre. Eh... Sí. A ver, ¿qué era? Queremos... Esto. 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 Y... Esto también. Muchas gracias. Ya puede llevarse la carta. Y esta también. Perfecto. Gracias. Mi flor, es que han abierto las ventanas porque estamos sudando de la cantidad de trabajo que tenemos y parece que hay mucho ruido fuera. Y dale, y dale, y dale. ¿Tú qué tal? ¿Estás con los libros? Espero llegar antes de que empieces a leer el cuarto. ¿Vale, mi flor? Venga, te mando besitos. Hasta luego. ¿Se lo ha creído? Bueno, espero que sí, pero no lo sé. Ya veremos, tío. Oye, si viene partidazo, ¿eh? Ya te digo que sí. Oye, ¿y el jefe dónde está? No tengo niña. Muchas gracias por ti. Qué rápido lo has traído. Muchas gracias. Osan, ¿estás bien? Pareces nervioso. Pero, ¿qué dices, cariño? Estoy con mi mujer. No podría estar más en paz que en este momento. Osan, antes nos emocionábamos con estos planes. Deseábamos momentos como este. Yo aún estoy emocionado, cariño. Te echo de menos cada rato que no estás. Te lo juro. Vale, pero ahora te noto demasiado relajado con la relación, ¿sabes? Antes siempre me comprabas flores, me sorprendías. Y ahora ya no lo haces, ya no tienes esos detalles. ¿Qué ha pasado? Es que tú eres la flor más preciosa. No he podido encontrar otra que huela mejor que tú. Gracias, qué bonito. Vale, los dos queremos la paz, estamos de acuerdo en eso. Pero no quiero que acaben la emoción y la pasión. ¿Cómo va a acabar nuestra pasión? ¿Eh? Eso es imposible. Venga, come. Que no se te enfríe, está delicioso. Sí, eso es verdad. La emoción. ¿Qué haces? Es la emoción, la emoción de estar aquí contigo. Venga, no. Tú come, dale a la comida. Venga, que está todo muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Pero qué he hecho? Mira. Qué torpe eres, Osan, que vas de blanco. Serás torpe. Ponte un poco de sal. Hay que tener más cuidado con estas cosas como es posible. Que te la pongas ahí. No, no. Es mejor jabón. Mejor jabón. Hay que lavarlo con un poco de agua y jabón. Voy al baño. Es mejor que vaya al baño. Osan, por favor, ¿puedes sentarte un poco? No, no puedo. No puedo sentarme. ¿Qué van a decir? ¿Quieres que me miren y digan, parece mentira, que sea feo? Osan, ya te lo lavaré yo en casa. No te preocupes. No, necesita agua y jabón. Me voy al baño. Me voy al baño. ¡No! ¡Pero será! ¡Vaya vida! ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira. Mira. Ha tirado su penalti y ha fallado el penalti. ¿Qué ha fallado? Eso es lo que ha pasado. Menudo inútil. Si no sabe tirar penaltis, deberían sacarlo del partido, por idiota. ¿Qué culpa tiene él? El problema es el presidente catalán. Claro. Tengo una idea. Debería serlo tú. ¿Cómo? Sí. Eres guapo, rico, conocido. Lo tienes todo para triunfar. Seguro que nos iría mucho. ¿Sabéis que ese era mi sueño de pequeño? ¿Ah, sí? ¿En serio? En serio, pero ya lo hablaremos luego. Tengo que volver con eso. Vaya, presidente. No puede haber un partido sin que su mujer lo consiga. Oye, si es tan fácil, ¿por qué no lo haces tú? Ya. Venga, hazlo. Bueno, me voy. Vale. Por favor, venga ya. ¿Ha funcionado? ¿El qué? La mancha Osan sigue estando ahí. Ah, la mancha sí. Es una guerrera. No ha habido manera de quitarla. Ya lo harás tú en casa. Sí. Eso es lo que te he dicho antes, Osan, que podría quitarla yo en casa, pero parece que no me has escuchado. Ya, claro, tienes razón, como siempre. Debería escucharte más. Si lo hiciera, las cosas irían mucho mejor. Osan. ¿Qué te parece si los tres vamos al cine? Me parece genial. Veremos una peli para niños. Me parece genial. ¿Cuándo podríamos ir? Me parece genial. ¿Cuando la nieve sea roja? Me parece genial. Tengo una idea. Quiero demoler nuestra casa, destruirla del todo y construir una estación espacial. ¿Qué dices? Lo que tú digas, cariño, lo que tú... ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? Me has hecho gritar como una loca. Osan, ¿por qué no me escuchas? ¿Qué es lo que te está pasando? Es por la comida. Es que está deliciosa y no puedo pensar en nada más. ¿No te parece? Está buenísima y estoy súper concentrado comiéndomela. Además, tenía un hambre. ¿Pero qué haces? Voy a ir a felicitar al chef. ¿Qué haces? Voy a felicitar al chef. Osan, siéntate, por favor. Cariño, la comida está deliciosa y quiero felicitar personalmente al chef. ¿Vale? Osan, te lo pido, por favor. Me estoy poniendo de los nerviosos. No tengo que ir. Esra, estas cosas tienen que decirse. Es lo correcto. Voy a felicitar al chef. No lo hagas. Voy a felicitar al chef. Me voy. Mi marido se ha vuelto loco. Lleva raro toda la noche. No para de hacer ruidos, de ir y venir. No para quieto. Se ha vuelto loco. No es normal. Ay, mierda. ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? Vamos, macho. ¿Qué ha pasado? Se han expulsado a uno y ahora somos diez. ¿Que somos diez? ¿Qué es eso? Sí. No tendríamos que haber fallado ese penalti. No teníamos que haberlo fallado. Ya súper metido en el partido. Pues sí. ¿No te cansas de ir y venir? Eh, colega, no me ves. Mírame cómo estoy. Pero bueno, de momento la cosa va bien. Me las estoy arreglando. Mejor así, porque si Esra se entera de lo que está pasando, se acabará. Sí. Se lo contará Elixia Zainoi. Estaremos muertos. Tranquilos. Eso no pasará. Está yendo de lujo. De verdad, no se enterará nadie. Ya. Bueno, yo me voy ya. ¿Pero qué? ¿Qué haces? Eso es tarjeta roja. Es roja directa. ¡Investi! Tienes razón. Fuera. Ha sido fuera. Bueno, mira. Pero roja, me voy. Oye, con esto le va a dar un chungo. Cariño. ¿Qué ha dicho? ¿Quién? ¿Quién ha dicho qué? ¿Cómo que quién ha dicho qué? ¿Ibas a hablar con el chef? Algo te habrá dicho, ¿no? Ah, sí, claro. He ido a decirle lo buena que estaba su comida y se ha emocionado. Se ha puesto a llorar. No podía parar. Le he dicho que se tranquilizara, que era muy bueno y que no tenía que ponerse de esa manera, hombre. Entendido, Zain. Venga, sigue comiendo. Que no se te enfríe o dejará de estar tan bueno. No le haría gracia. Claro, le sentará fatal y volverá a llorar si ve que no te lo acabas. ¿Cómo lloraba? No llores más, chef. O la comida estará salada con tantas lágrimas, sí. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Tengo que llamar a Elif. Pero yo, y siéntate. Que tengo que llamar a Elif. Siéntate, porque siéntate. Tengo que llamarla. ¿Por qué va a ser? Hecho de menos a mi hijo. Hace muchas horas que no lo veo y le echo de menos. Siéntate. Voy a llamar a Elif. Y les llamamos juntos, así yo también hablo. No puedo, no puedo llamar aquí. ¿Sabes por qué? Mira, ¿ves? No hay señal. Voy a ir a donde haya señal y llamaré a Elif. ¿A dónde vas? Ya te lo he dicho. Voy a ir a llamar a Elif. ¿Te has dejado el móvil aquí? ¿No lo ves que vas a hacer señales de humo? Eres una mujer muy lista. Gracias. ¿Qué te está pasando? Eres listísima, listísima, de verdad. Enseguida vengo. Enseguida. Venga, ya. Dale la tarjeta, ya. La va a hacer. Está como un palo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido gol, gol? Aún no, aún no. Pero ha sido salpitado falta. Ahora sí, ahora sí. Venga, pues, ahora sí. Vamos a meter gol. Ahora va a ser gol. Seguro. Vamos. ¡Gol! 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 ¡Esra está ahí! ¡Esra está ahí! ¡Calla! ¡Esra! ¡Esra no! ¡Esra no! Yo no quería hacerte daño. Se lo había prometido a los chicos. Era el partido del año. Era muy importante, amor. ¿Pero es que quieres que digan que tu marido es un calzonazos? ¿Eh? ¿Te parecería boni... Ah. Serías un calzonazos, pero dormirías conmigo esta noche. Eh... Te he dicho cuánto te quiero, porque te quiero muchísimo. Si hubiera visto el partido, pero ni siquiera eso, idiota. Amigo... ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Que te de un abrazo, campeón! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¿Cómo pesas? ¿Qué has hecho? ¿Has cogido peso? ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Me tienes cosquillas? ¡Ah! Amigo... ¿Qué? ¿Porque has dormido aquí? Eh... Porque estaba trabajando. Hijo, me quedé dormido aquí y tu madre no me despertó. Ya sabes cómo es de mar. Claro, claro, cariño. Ven aquí con mamá. Es que me enfadé un poco con tu papá y lo mandé a dormir aquí, ¿sabes por qué? Porque tu papá organizó dos reuniones a la misma hora el mismo día, ¿sabes? Pero fueron súper bien porque es el mejor. Bien hecho, amigo. Sí, chócala. Muy bien. Venga, vamos a la mesa que el desayuno ya está listo. Comemos y nos vamos al cole, ¿vale? Corre, corre, corre. A desayunar. Qué bien, Nesra, qué hambre tengo. ¿Has dicho que has hecho tortitas? Ah, sí, he hecho tortitas, pero para ti no he dejado ninguna. Hola. ¿Y eso por qué? Sí, ahora sabrán lo que es bueno. Ya vendrás a mí. Hola. Chicos, han pasado días Llevamos días así y no han cedido ni un poquito Hemos hecho de todo Lo hemos intentado, pero no funciona Están organizadas, no hay manera No es que no cedan, es que Ezra es cada día más dura Pues sí Se está pasando No me extraña, conozco a mi hermana Es la más cabezota de la familia Hasta mi padre lo sabe Papá, papá, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Inventé algo, solo era un invento ¿Es para tanto? Pues no, es que no respetan la ciencia Exactamente, tienes toda la razón En fin, eres un genio Pero ellas no lo ven, no ven que eres un genio No son capaces de ver No lo entienden, no pueden ver más allá No tienen ni la más remota idea En el sofá Yo estoy durmiendo en el sofá También duermo ahí ¿Qué es esto? ¿Estamos en la edad media o qué? Que tengo escoliosis Todo esto me viene fatal Claro, a mí también Miradme Es que no soy un buen marido Sí, que lo eres ¿Y me merezco esto? Jamás Exactamente Yo soy la encarnación del marido ideal ¿A que sí? Pues soy el marido ideal Sí, sí No sé Por ejemplo No soy adicto al juego Ya No tengo malos hábitos Vimos un partido, uno por la tele Algo que dura solo 90 minutos No es para tanto Claro Bueno, chicos Ya Nos hemos regalado los oídos Ahora volvamos a lo importante Porque no podemos seguir así Ya, es verdad ¿Qué? Pero, ¿y si es así siempre? ¿Qué hacemos? ¿Damos un paso atrás? Ya, cállate O te sacudo aquí mismo No vamos a dar ni un paso atrás Bueno No podemos rendernos No daremos ningún paso atrás No De eso nada Resolveremos el asunto hablando Ah, hablando Una negociación Negociaremos con... Vale Vale Papá está con nosotros Ah, estupendo Tenemos al genio Exacto, perfecto Vale Vale, genial Pues muy bien, de acuerdo Vale, sí, estoy Vale, sí, estoy ¿De qué hablo? ¿Qué es esto? No, no tengo tiempo para esto Vengo a apoyaros Eso es fantástico Venga, sí, de acuerdo ¿Qué dices? No Venga ya Que empiece la guerra fría Le cedo la palabra a mi querido hijo Muchas gracias, mamá De acuerdo Eso es En primer lugar Cariño Hoy estás preciosa como siempre Bien hecho Relaja el ambiente Muy buena idea, sí, señora Gracias Gracias Hijo mío Esa mujer nunca te ha valorado nada ¿Cómo que gracias? Gracias, ¿por qué? Solo gracias, Osan Sumrut, déjalo ya Y céntrate, por favor ¡Silencio! ¡Silencio tú! ¡No pienso que hayas! ¡Si me dices algo! Los chicos tienen la palabra Así que calladitas Bueno, os escuchamos Si queréis llegar a un acuerdo Tendréis que aceptar nuestras demandas Adelante Uno Queremos recuperar el romanticismo Que ya no tenéis Buscadlo y traedlo de vuelta Ahora mismo Musa El tuyo estará con tus calcetines Seguro que no te los quitas nunca Ahí te has pasado Oye, eso es algo privado Cielo, ¿qué haces? ¿Cómo que privado? Vale, no te preocupes Yo me ocupo No hay problema ¿Qué significa eso? Puede ser Puede que haya habido Algunas épocas de sequía romántica Puede que haya habido problemas Pero nosotros nos ocuparemos ¿Y qué vas a hacer, Osan? Ponme algún ejemplo Lo solucionaremos No te preocupes Está bien Continúo Dos Este es un poco más personal Escuchad Eso Los accesorios de la casa Y las tarjetas de crédito No Se utilizarán nunca Para inventos absurdos Un momento Eso es inaceptable No vamos a aceptar eso Ni hablar No, 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 no Ni hablar La ciencia no se silenciará Ah, no Pero si has destruido mi casa El es nombre de la ciencia Sí, sí Acéptalo Acéptalo, tío Es un buen trato Es verdad lo que dices Que es un buen trato Y luego ya veremos lo que pasa Vale Silencia Vale Vale Calmaos Lo aceptamos Lo acepté Lo acepté Lo acepté Lo acepté Lo acepté Ido, vaya Lo acepté No, hombre Eso no se hace Yo te financiaré No te preocupes Por eso, vale Que yo te financiaré Bueno, vale Si tú lo dices Esta victoria no es solo tuya Es de todas las mujeres Gracias, gracias Sigamos así Exacto Es el triunfo de todos Tres Solo podréis ver el fútbol Un día a la semana Eso sí que ni hablar No, eso no es negociable Pero si es que es traído Lo que he dicho Todos los días en la semana No, no, chicas Eso sí que no No podéis pedirnos eso Es demasiado No quiero verte cada noche Tráeme una birra Y también un aperitivo Y si hacemos un descanso Un receso Paramos Eso es imposible Mamá, necesitamos un descanso Sí, sí ¡Descanso! Necesitamos descansar La verdad es que Se da muy síndole Qué vergüenza Venga, por aquí Presidente Venga, por favor A ver, escucha No podemos ceder Nunca ¿Vale? Podemos hacer otras concesiones Por ejemplo, nos comprometemos a fregar ¿Qué? Los platos ¿A fregar platos, Musa? Yo soy el CEO No puedo ponerme a fregar platos No, claro que puedes No es para tanto Los partidos tenemos que intentar negociar Claro que sí Sí, sí No es para tanto Venga, hay que intentarlo Sí Vale, dos días de fútbol Eso Y uno de fregar Dos días de fútbol Y uno de fregar ¿Os parece bien? Venga, venga Vamos Ahí viene No pienso levantarme Hemos tomado una decisión Claro que Hola, hija No te vas a levantar Eh... Aceptamos Pero... No tan rápido ¿Pero qué? Pero... Veremos el fútbol Dos días por semana Y a cambio Fregaremos los platos un día ¿Un día? ¿Así? ¿Qué? Pues claro que lo haréis ¿Vais a tener que ayudar en las tareas del hogar Como nosotras lo hacemos? ¿Cómo? Que no es eso De eso nada Yo soy un CEO Soy un CEO ¿Entiendes? ¿Y por qué fregar los platos Si lo hacen lavavajillas? Bueno, pero meter los platos en el lavavajillas También es trabajo Y sacarlos Vaya Ostras, muchísimas gracias Eso sí que es ayudar ¿Por qué nos vais a privar de nuestro derecho a ver el fútbol? Solo porque existe el lavavajillas Chicos, si me dejaran No sabéis la de cosas que podría inventar Pero no me dejan ¡Silencio! No voy a callarme He dicho que te calles de una vez No vamos a callarnos Queremos recuperar nuestros derechos No vamos a callarnos Chicos, calmaos A ver, dejad que os lo explique Puede que algunas veces, ¿verdad? A veces hay dos partidazos en una misma semana Más de una A veces es la Premier League Nosotras no sabemos nada Otras la Liga Española Otras la Liga Italiana Así que lo que nos pedís es imposible Ya no somos ¿Sinos a venir juntos, entonces? No, no, eso nos puede Vale, ya, chicas, callaos Eso que nos estáis proponiendo No vamos a aceptarlo nunca, jamás Nunca, nada de eso ¡Y punto! ¡Eso! ¿Así que no lo aceptáis? Pues no ¿No lo aceptáis? ¡Que no! ¿Seguro? ¡Bien, alza, chicas! ¡No lo aceptamos! ¡Se acabó! ¡No lo aceptamos! ¡Se acabó! No lo aceptáis muy bien Claro que no No hay más que hablar Fuera a la mesa de negociación Sí ¡Se acabó! Y una cosa más A partir de hoy no volveremos a casa ¿Pero qué? Me parece perfecto sentado ¿No vendrás a casa? Musa Bueno, ahí te has pasado un pelín Yo soy la jueza aquí Y voy a dictar sentencia Los chicos no volverán Colega, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo que no vamos a volver a casa? ¿Cómo se te ocurre? Nos has condenado a todos No he podido contenerme Estaba alterado y han salido esas palabras de mi boca ¿Y tú por qué has tirado al suelo la mesa? Pero si lo dijiste tú Era una forma de hablar No lo he dicho de manera literal ¿Yo cómo iba a saberlo? Estábamos en pleno debate con las chicas ¡Vaya, callaos! Los dos habéis estado bien Ahora verán Que prueben cómo es vivir sin nosotros A ver cómo les va Exacto Además, ¿qué pasa por utilizar un par de monedas de mi invento? No es para tanto ¿Cómo que un par de monedas? Han sido casas, coches, tierras No digas esas cosas, por favor Que yo también estaba allí No, no, estoy totalmente de acuerdo He hecho bien ¿A que sí, papá? He hecho bien ¿Sí? ¿No estás de acuerdo, Musa? ¿No he hecho bien? Claro que sí, colega Has hecho muy bien Claro No me lo puedo creer Una vez más Soy la persona más cuerda del grupo No me hagáis esto, por favor Sí A lo mejor debería dejar el grupo E irme con las chicas No, no sea ridículo, Echo No digas tonterías Déjalo ya, cállate Podría ir y pedirles perdón Puedo pasar unos días en el sofá Pero esto ya es demasiado Os estáis pasando Déjalo ya, Echo No digas tonterías No te conviertas en un traidor Tranquilízate, colega Que te va a dar algo Madre mía Vamos a ver, chicos Tenemos que hacer esto juntos Venga ya Haremos esto juntos Y no nos echaremos atrás con nuestra decisión Además, si perdemos una batalla Perdemos la guerra Así que no podéis rendiros ¿Visteis sus caras? Cuando les dije que no volveríamos Tuvieron miedo Es verdad Sí Les sigue la cara Pero aún así Se quedaron sentadas los distis Lo único que lo vio No, tú ten paciencia Ya verás Claro, tú cálmate Vale, lo intentaré Que no van a volver a casa No volveremos a casa Ya veremos cuánto tiempo tardan Ya te digo ¿Que no van a volver? Pues claro que volverán ¿Qué os apostáis a que esta noche han vuelto? Seguro Es que no tardarán nada ¿Visteis la cara de Echo? Cuando mi hermano dijo eso Va a ser el primero en caer Ya lo veréis Sí, después irán cayendo todos los demás ¿Y has visto a tu padre? ¿Has visto cómo los apoya? Como si no fuera a volver a casa esta noche ¿Quién quiere engañar con eso? Desde luego No vamos a volver Ya veréis que machitos todos Los apoya a ti ¡Gracias!